Hola que tal como están bienvenidos a otro video de Frostbarn y bueno pues ahora estamos en la 1.8.33 vale ya este tenemos abierto por acá este bueno en esta cuenta no wey porque soy peque wey soy peque pero bueno ya tenemos abiertas estas puertas y por ahí escuché que ahora el loot que dan los sellos de mercenario en Odin es menor vale entonces lo vamos a probar como pueden ver bueno pues ni siquiera he llegado a nivel 10 así que lo que primero vamos a hacer es subir de nivel de esta cuenta bueno a nivel 10 y posteriormente vamos a este a ir a Odin así que vamos a ver si es cierto o sigue siendo prácticamente el mismo loot de antes y lo vamos a comprar con videos que he hecho este anteriormente ya saben que una vez hicimos abriendo Odin una vez después hicimos abriendo Odin dos veces y después nos gastamos al parecer creo que fueron 5000 sellos no me acuerdo pero bueno vamos a y bueno pues ya conseguimos el nivel así que ahora si vamos a ver este como se llama como es el el nuevo Odin vale en la 1.8 así que vamos a vamos a ver recuerden que bueno pues prácticamente nos daba entre 45 y 55 este colgantes y también lo que vamos a ver nos dieron daga de fuego wey lo cual está bastante bastante chido y obviamente las garras y el casco así que creo yo creo yo creo yo que sigue dando sigue dando absolutamente lo mismo vean 690 puntos de de influencia no es mucho pero me parece que da más en zona así que eso es bueno analizarlo así que bueno prácticamente 500 500 ellos nos dan aproximadamente 690 puntos de influencia me parece que si no he ocupado así que esto es lo que da Odin ahora en la 1.8 este rumor salió porque alguien había dicho que ya no daba ni daga de fuego ni hacha ni este podía dar el casco cosas así entonces bueno pues me hizo interesante ver si era cierto o no y bueno pues aquí está da 60 68 76 me parece que el drop subió me parece que el drop subió por lo menos en los colgantes de oro me parece que me parece que subió probablemente también tuvimos tuvimos suerte pero bueno pues ahí está ahí tenemos el casco del traidor tenemos las garras del skull o skull no sé como 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 sea tenemos hacha de fuego y tenemos hacha de fuego y tenemos hacha de fuego así que bueno pues ahí está o sea nos dio nos dio las dos o creo que esa ya creo que esa ya la tenía y también lo que va a servir es ver si también ayuda para el paquete de mata gigantes para que vean que estamos en una versión nueva o sea en la versión más nueva en la 1.8.33 así que vamos a ver no cuenta vale no cuenta para este no cuenta para para esto así que vamos a ver aquí bueno primero tenemos que hacer trigger como prácticamente es una cuenta nueva bueno pues ya ni tan nueva güey porque ya prácticamente somos un un nivel un nivel este pues altito pues ya ya no es tan ya no es tan nueva la la cuenta así que bueno vamos a entrar y vamos a salir simplemente para para ver si en zona también prácticamente aplica la misma de que no funciona para subir este la reputación de los gigantes donde me parece que si sube pero en zona es aquí en el paquete de ahorro no de hecho si voy subió estos dos tenían nada más hasta la ira y ahorita si ya subió pero a ver vamos a ver vamos a ver si en zona vamos a ver si en zona vamos a ver si en zona aplica así que ahora tenemos 15 nos lo vamos a gastar tenemos vale vale y vale ok ahí está entonces vamos a ver entonces vamos a ver por ejemplo vean aquí ya vieron subió subió y subió bastante subió bastante pero aquí no así que bueno ahí está este 690 no subió tampoco puntos de influencia así que lo que podemos lo que podemos deducir con esto es uno no suben puntos de influencia en zona vale solamente me parece que suben en odin con sellos de mercenario 2 para el paquete de matagigantes no funciona utilizarlo ni en zona lo cual se me hacía bastante obvio y que bueno en segundo lugar el paquete de ahorro en cuanto a los paquetes de ahorro sirve más bueno si quieres adelantar pues utilizar los sellos en zona porque prácticamente subí dos niveles en odin y fueron casi 500 sellos y aquí me gasté 15 sellos y subí 3 niveles prácticamente así que bueno pues ahí está creo que la comparación creo yo que sale más rentable hacer odin en esta 1.8 pero pero pues obviamente si lo que buscas son recursos pues yo creo que sería mejor gastártelos en zonas recuerden que aquí en la zona nevada tenemos este sellos pocos pero tenemos sellos me parece que al final del camino son 25 sellos me parece algo así aproximadamente pero bueno pues ahí está este nos siguen dando garras nos siguen dando daga o arco o este como se llama o lo demás ojo 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 ayer hice odin ayer hice odin y el susurrador me parece creo que se llama así me dio me dio la me dio el hacha de fuego no me no me la dio el golem así que ahí se los dejo este pues bueno pues ahí está lo tenemos que intentar y espero que les haya gustado y espero que les haya servido así que ya sabes darle like sus favoritos comparte y nos vemos en el siguiente video bye y y y y y y